Hola, ¿quién lo diría? Ya estamos en nuestro capítulo número 17 y hoy vamos a abordar un tema que es muy interesante, vais a escuchar muchos términos que solo conocéis, pero otros que son más desconocidos al gran público y muy curiosos. Vamos a hablar de los géneros teatrales, de los grandes géneros teatrales que son muchísimos, hay muchas divisiones y muchas subdivisiones, pero vamos a hacer un poco lo más básico para tener una idea general del arte del teatro que géneros tiene. Así que ya es la hora de abrir nuestro telón y comenzamos con el primero de los géneros, que sería la tragedia. Nos remontamos a la antigüedad greco-latina, nace la tragedia, están los grandes autores como Sófocles, como Eurípides, que entonces, ¿qué sigue la tragedia? La tragedia son una obra en la cual la fatalidad, el destino y la muerte están siempre presentes. En esta obra el destino o fatum, la palabra fatum en latín, significa, y vienen a decir que el ser humano haga lo que haga, tiene un destino predeterminado y no puede hacer nada por cambiarlo. Entonces esto desemboca en grandes historias tremendas, pasionales y con unos finales siempre desgraciados. Ahí la palabra tragedia. Esto es una tragedia, un gran desastre. Ya digo Sófocles, Eurípides, luego hay dramaturgos más modernos que también hacen grandes tragedias, Chepi, Lumi y Julieta, recordad cómo termina la obra, mueren los amantes, el rey lea. Son grandes tragedias que termina la muerte, el destino, el ser humano que termina destrozado y son obras muy importantes y que se siguen haciendo. García Lorca tiene tragedias. José Bernardo Alba es una gran tragedia, Pueda de Sangre es una gran tragedia, un drama trágico y es uno de los conceptos primeros. Dentro de las tragedias de Sófocles hablaríamos también de Edipo Rey, por ejemplo, hizo una serie de tragedias sobre Edipo y toda a cual más trágica y van muriendo la tragedia. Se decía vulgarmente que muere hasta la apuntadora de la tragedia. Aquí tenemos la comedia, a todos los grandes géneros, pero antes de pasar a la comedia acabo de recordar el drama, porque vamos a decir qué diferencia hay entre tragedia y drama. Bueno, el drama también, vamos a ver, el drama, la diferencia está un poco en el final del drama, aparte de mezclarse elementos más cómicos o pueden darse elementos más cómicos, el final no tiene que ser esos finales grandes, trágicos, de muerte y desolación, sino puede dejar siempre activos y abiertos a la esperanza. Entonces los dramas no obligatoriamente terminan con esos finales tremendos de la gran tragedia, de antiguo, una gran tragedia. En el teatro grecolatino drama se llamaba tanto a la tragedia como a la comedia, pero es algo muy diferente, por eso vamos a hablar ahora de la comedia. Así que recordar la tragedia, el drama, el final de la tragedia. Siempre son apocalípticos y tremendos y desgraciados, y en el drama no siempre. En la tragedia de Eurípides de Medea, ya hablamos el otro día, que por ejemplo es una gran tragedia, muere mucha gente, pero Eurípides la rescata de la muerte a través de un recurso Deus Ex Machina, que aparece el dios del sol, y se la lleva en su carro de fuego para que no muera, pero todo lo que más muere sigue siendo una gran tragedia. De hecho Medea antes mata a su propio hijo, bueno, una gran tragedia, magnicia, con unos textos maravillosos, inmortales, por eso se llaman clásicos, si no serían textos baratos, low cost, que no sirven para nada. Estamos hablando de las grandes obras de arte. La diferencia, la comedia, la comedia que pasa, se ve la vida de un punto de vista cómico. El ser humano sigue siendo el ser humano con su forma de ser, con sus vicios, con sus virtudes, con sus emociones, pero todo se ve de una forma más cómica, desde el punto de vista cómico y humorístico. La comedia también surge en el teatro greco-latino y tenemos las grandes comedias de Aristófanes, la comedia de Terencio, por ejemplo, en la temporada pasada en nuestro teatro, tuvimos la suerte de tener la obra de Terencio, el eunuco, una obra muy divertida, que si la ves con los ojos del espectador del siglo XXI, seguimos riéndonos, igual que se reían los espectadores de la antigua Roma, cuando veían estas comedias. ¿Por qué? Porque ya digo, hablan de la esencia del ser humano y el ser humano, por muchos siglos que hayan pasado, sigue teniendo la envidia, el deseo, el amor, el odio, la ira, la venganza. Entonces, eso para lo bueno y para lo malo en la comedia, todo eso habla de nuestra propia forma de ser y las situaciones son cómicas y divertidas. Aristófanes, pues tiene muchísimas comedias, las nubes, las ranas, los pájaros, obras muy divertidas, que son clásicas y son inmortales, por eso son clásicas, porque son inmortales y siempre tienen éxito. Luego, habría un género intermedio entre tragedia y comedia, en su nombre lo dice todo, tragicomedia son tragedias con elementos cómicos, o primero decirle que son comedias con elementos trágicos. La sátira, otro, vamos a hablar de esto, otro, esto ya serían pequeños subgéneros, la sátira, la sátira son obras de corte humorístico en lo que se hace es criticar a la sociedad o algunos aspectos concretos de la sociedad a través de obras teatrales en el que el humor es el principal protagonista, pero en realidad lo que están haciendo es que el espectador reflexione sobre la crítica que le está haciendo el dramaturgo y el espectáculo, para que pensemos un poco y estamos viendo el punto de vista del dramaturgo. Respecto a esto, sátira ha habido toda la vida en teatro y se sigue haciendo, igual que se sigue haciendo comedia, se siguen haciendo tragedias, pero actualmente, se me ha ido un poco pensando en sátira, por ejemplo, de teatro contemporáneo tenemos el grupo de teatro animalario, un grupo contemporáneo actual, que tiene una obra que se llama la boda de Alejandro y Ana, es una obra que viene a hacer una sátira a través del teatro de todos los entresijos políticos que había alrededor de la obra de la boda de los hijos, de la hija de Aznar, Ana Aznar, cuando se casó con Alejandro Agar. De hecho, esta obra, cuando hablamos de los teatros, dijimos que el teatro no siempre tiene que hacerse dentro del edificio teatro como tal. Esta obra se representa siempre en salones de boda, el público se siente alrededor y dentro del salón de boda, un salón de convite, con las mesas, las sillas, pues entonces se lleva a cabo una obra muy divertida, genial, y que es una gran sátira a lo que es el momento político de entonces, de cuando se hizo aquella obra y se hizo aquella boda llena de factos que fueron todas aquellas personas que lo construyeron, todos implicados en casos de corrupción, pues ya antes de que estuvieran todos implicados y muchos de ellos en la cárcel, ya hicieron esta obra que se llama la boda de Alejandro y Ana, una sátira. Vamos a volver de nuevo a la antigüedad y nos vamos a nuestro siglo de oro. Es el momento de hablar de los pasos. ¿Qué son los pasos? Bueno, pues los pasos son una obra corta, la creó López de Rueda, un dramaturgo nuestro del siglo de oro, el siglo de oro, como ya sabéis, estaba entre los siglos XVI y XVII, en un siglo donde floreció muchísimo toda la arte, y la arte escénica por supuesto, y entonces inventó estas obras cortas, jocosas, populares, siempre eran normalmente los protagonistas, gente del pueblo, gente llena, y que se representaba en mitad de las grandes obras de López de Vega, de Calderón, de las que se hacían allí, de Tiso de Molino, las que se hacían en el Corral de Comedia. En los Corrales de Comedia, hemos dicho también que a veces cuando la gente en una obra de estas, estaba cuatro, cinco, seis, siete horas, entonces todo era amenizado con pequeñas obras, con bailes, con música. Bueno, pues aquí entran los pasos. La gran revolución de los pasos es que fueron las primeras obras en las cuales empezaron a hacerse en prosa. ¿Por qué? Porque hasta entonces todo siempre, la obra de López, de Calderón, todas eran en verso. Pues acá los pasos ya se metió la prosa, de acordar. Los pasos fueron los antecedentes de los entremeses. Los pasos duraron hasta el siglo XVII, pero entre los siglos XVI y XVII están los pasos. Y el entremés entre XVII y XVIII están los entremeses. De hecho, los entremeses fueron prohibidos en 1780, pero hasta entonces sustituyeron un poco a los pasos de López de Rueda y hay grandísimos autores, como por supuesto el gran Cervantes y su obra, por ejemplo, su entremés, que tenía muchísimo amor. Ahora mismo me acuerdo de, por ejemplo, El viejo celoso. Y entonces también eran obras cortas, populares, jocosas, divertidas, humorísticas, que se hacían entre la obra larga. Ya digo, la mentalidad de Chilvedo era diferente. Ahora vivimos una época que todo tiene que ser rápido, inmediato y no tenemos paciencia a veces para ver un videoclip que dura más de cuatro minutos. Pues imaginar aquí cuando iban al teatro y estaban muchas horas, porque ya digo, el teatro era de las grandes fiestas que se hacían. Era un sitio de lugar de relación de las personas, de admirar ese arte. No tenían televisión, no tenían vídeos, no había móviles. Entonces eran las grandes fiestas, las fiestas del teatro. Entonces eran los entremeses. Y dando un paso más hacia los entremeses, está el seinete. Quiere decir, el seinete termina los entremeses y entonces es un género típicamente español. Entre los siglos XVIII, XIX y XX, hasta bien avanzada el siglo XX, se han estado escribiendo seinetes, también son obras cortas. Bueno, ya los seinetes no tienen que ser tan cortas como los entremeses, pero sí son obras populares, localistas, divertidas, apelando a cosas costumbristas. Y vamos, de los primeros que empezaron a escribir, los primeros autores, era Ramón de la Cruz. Y luego ya de los últimos, todo el mundo se nos viene a dar, cuando decimos y escuchamos la palabra, seinete se nos viene a dar a la cabeza. Los hermanos Álvarez Quintero, que hicieron multitud de seinetes, obras cortas, divertidas, populares, costumbristas, y ellos lo hacían casi todas muy dentro del ambiente popular andaluz concreto. Estos son los seinetes. Los seinetes ya están fuera de los grandes teatros, despítenlo como entre en teatros, ya son obras aparte, hay un subgénero especial que se llama los seinetes. Y para terminar, vamos a terminar ya hablando de estas pequeñas obras, ya nos vamos de nuevo al siglo de oro, ya obras, tipo de obras completamente desaparecidas, pero vamos a hacer un pequeño toque para dar constancia de ellas. Tenemos la mojiganga, es un género, subgénero del siglo de oro, era un teatro breve en verso, también era humorístico, servió un poco para poner el fin de fiesta a una obra, al terminar de una obra, imaginas que termina una gran, por ejemplo, el Caballero de Olmedo o Fuentovejuna, pues bueno, al final terminaba y luego había una pequeña mojiganga que era ya más festivo, más suelto, más divertido. Con música y también una obra carnavales que empezaron a nacer en los carnavales, era muy típico del carnaval, las mojigangas, tienen un nombre muy sonoro y muy bonito. Luego tenemos la jácara, también volvemos a hablar de pequeñas obras que están entre los intermedios de la obra larga, la jácara, y la diferencia con otro tipo de obras de estas pequeñas que estamos hablando era la jerga, la jerga de la jácara eran siempre de los bajos fondos de Madrid, como hablaba el AMPA, la gente más de los bajos de los fondos. Y también lo que tenían era una crítica social fuerte, eran satíricas, igual que Animalario en su obra de la boda de Alejandriana era una auténtica crítica social, pues la jácara ya del siglo de oro también hacía una crítica del momento de algo que había pasado y podían hablar de algo que había ocurrido en la corte. Entonces eran pequeñas obras que las hacían autores, no grandes autores, pero servían de divertimento. Y ya para terminar, son muchas las que hay, de hecho he tenido que dejar algunas del tintero, porque si no esto sería eterno. La Loa. La Loa, a diferencia de la jácara que hemos dicho que era el final de la obra, la Loa se hacía al principio. Al principio de la obra era una pequeña, antes de empezar una tragedia, una comedia, un drama, había una pequeña obra que empezaban con un... Las primeras Loas eran con monólogos, luego fueron ya, pasaron, se hacían entre dos actores, era como una conversación. Y también se hablaba de temas muy locales que habían pasado, pero lo que les diferenciaba, por ejemplo, a la Loa, de otras obras pequeñas que estamos hablando, era que siempre eran también musicadas, entonces eran acompañadas con guitarra, con arpa, con vihuela. Entonces se hacían al principio de la obra, no tenían nada que ver con la obra que iba a ver el público, pero era una pequeña introducción, se llamaban Loas. Y aquí ya paramos, porque ya mañana vamos a terminar ya otros géneros, iremos ya a los géneros musicales y otros géneros también muy divertidos, como las tracanadas del Bodeville, etcétera, etcétera. Espero que estéis disfrutando, se ha de cerrar el telón, no lo cerramos, porque aparte de canquillarse, prefiero que quede abierto esperando vuestra visita y hasta mañana. Muchas gracias.